Este es el robot Mevo 2.0. Este robot trae su propia aplicación que se consigue en la Play Store y para iniciar con él se debe encender. Tiene la opción para encender en esta parte de acá y después de encenderlo lo buscamos con el celular y le damos la opción de conducir. Y él se conecta y nos muestra la cámara en tiempo real de lo que mira el robot. Tiene un tipo de joystick para manejarlo, entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a darle hacia adelante, vamos a darle hacia atrás, a girarlo y vamos a ir adelante. Vamos a dar una vuelta Y hacia adelante Tiene los controles para manejarlo Esta es la parte del brazo Tiene otra parte para configurarle Y tiene para girar la muñeca Y tiene para abrir y cerrar la pinza Tiene una batería tipo lipo que dura más de una hora O sea, es un robot que tiene una buena autonomía de batería Tiene la opción de encender luz Y la apagamos También tiene la opción de ciertos sonidos Que los podemos seleccionar En la parte de la aplicación También podemos hablar Por el celular Y va a aparecer allá en altavoz Del robot Vamos a ver ahora Que es muy fácil controlarlo Si queremos ir de una manera suave Deslizamos muy suavecito Y si queremos ir más rápido Tiene bastante fuerza Por ejemplo Voy a echarle un poquito hacia atrás Voy a bajarle el brazo Y voy a empujar la caja Lo hecha hacia el otro lado Y lo hecha hacia atrás Ahora voy a colocarle un obstáculo Voy a colocarle un objeto para que lo agarre Vamos a agarrar este objeto Entonces Lo giramos un poco Bajamos el brazo Bajamos Y hacia adelante un poco Hacia atrás Y bajamos un poco más el brazo Y apretamos Podemos ver Que en caso de que apriete muy fuerte Él no se daña Simplemente Se pasa el engranaje Después Vamos a subir Y También podemos girarlo Vamos a girarlo Echarse atrás Y lo vamos a colocar Otra vez en el piso Y lo soltamos Levantamos Levantamos Y podemos ver Que es Un robot Rápido Que por su tipo de ruedas Pasa por muchos obstáculos Y no tiene ningún problema También Funciona muy bien Es un robot Muy muy bien hecho Muy robusto Lo recomiendo ampliamente Yo lo conseguí usado Pero pues Ustedes lo pueden encargar Por ebay Muchas gracias Gracias